Y Magdalena vendrá Caminando del cerro hacia el mar Mientras su pueblo dormido Sueña volverla a encontrar Y Magdalena vendrá Ya la tierra se llena de sol Mientras los campos floridos Van saludando su voz Oírse oyendo clarines Van anunciando por ti Es Magdalena que viene Caminando muy cerca del tatuí Y Magdalena vendrá Caminando del cerro hacia el mar Mientras su pueblo dormido Sueña volverla a encontrar Y Magdalena vendrá Ya la tierra se llena de sol Mientras los campos floridos Van saludando su voz Hoy la ciudad amanece Va despertando al amor Pues Magdalena aparece Inundando las calles De color Encuentro Encuentro De color